El Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres le puso un ultimátum a la Secretaría de Educación y al Director General de la Institución, Alfonso Gómez Godínez, para que respondan a la petición de incremento salarial de 18% hecha formalmente desde hace ocho meses. Epifanio Méndez Rojas, Secretario General del Sindicato de Académicos, precisó que desde febrero pasado se presentó una solicitud de alza salarial de 18% y de 10% en prestaciones. Por ello, si no hay una respuesta antes del 31 de octubre, fecha del pago de la siguiente quincena, se podría emplazar a huelga al colegio de bachilleres. Para irnos a un emplazamiento a huelga, eso nos da el argumento ya legal, porque ellos no están cumpliendo con lo que es su obligación, porque no estamos pidiendo nada que no sea un derecho de los compañeros maestros. Y eso es muy grave en cuanto al incremento salarial de los compañeros que trabajan en el colegio de bachilleres del Estado de Jalisco. Los profesores del colegio de bachilleres perciben entre 58 y 95 pesos por hora clase, según su nivel académico, por lo que les urge un incremento salarial, señaló el líder sindical. De acuerdo a la hora, semana, mes, gana entre 58 pesos la hora. Y de ahí parte porque son CB1, CB2, CB3, CB4, que son los niveles de categorías, podemos decir, de salarios. La más alta estamos hablando casi de 95 pesos en hora, semana, mes. A los profesores de educación básica les dieron un aumento de 3% directo al salario, pero ni siquiera ese porcentaje se ha dado a los profesores del colegio de bachilleres. Con imágenes de Juan González, Señora Informativa, Ignacio Pérez Vega.